¿Qué es la Comisión de Cohesión Social? 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 En este caso se va a trabajar una cuestión poco conocida que tiene que ver con la esclavitud africana en la península ibérica y con todo lo que deriva a nivel de colonialismo de esa situación del pasado. ¿Alguna cuestión? Pasamos a dar cuenta al servicio de juventud. Nuevos talleres para este primer semestre dentro del servicio de juventud. Se han organizado tres cursos gratuitos dirigidos a personas jóvenes de entre 14 y 30 años de edad. Uno es boxeo, otro es primeros auxilios y también manipulación de alimentos. Se desarrollarán entre dos meses de febrero y junio en emplazamientos diferentes del municipio. La idea es perseguir el acercamiento de nuestros jóvenes a actividades de ocio, actividades deportivas y buscar que las personas jóvenes puedan tener esas posibilidades de probar, descubrir, conocer distintas prácticas de ocio. Y bueno, pues por eso se oferta. El taller de boxeo tiene un aforo de 25 plazas. El curso de primeros auxilios se realizará el 13 de abril de 10 a 2 en la RKE. También con 10 plazas de aforo, con técnicas de, bueno, lo habitual en un curso de primeros auxilios. Y la formación en manipulación de alimentos se impartirá en castellano y en euskera en la calle Marticuena. Y se entregará también un certificado a todas las personas que participen y tendrá un aforo de 40 personas en las dos sesiones. Para inscribirse en la oficina de información juvenil. Y además, para el próximo mes de febrero hemos organizado un taller de teatro que contiene cuatro sesiones y que también se realizará en el Gastelecu Gawegún de Algorta. El taller se titula Evitar el cuerpo para evitar mi historia. Y está dirigido por la actriz colombiana, narradora oral, pues aprendida de dramaturgia y, bueno, por cuestiones de artes escénicas y pensado en jóvenes de entre edades entre 11 y 15 años. La idea es un poco trabajar en el ámbito de las relaciones interculturales y, bueno, pues desde un enfoque liberador e integrador. Y también será realizado en el Gastelecu de Algorta. Y las inscripciones se pueden desarrollar en el mismo. Luego, comentaros que ha habido ya la ganadora del primer concurso de dibujo. Se ha finalizado el plazo para la entrega. Que ha sido a Miriam Villacorta con Algorta como a Mía. Y, bueno, pues el premio es un premio de 500 euros. Que lo que busca, pues, es la participación de los jóvenes y fomentar la creatividad, la implicación social. Y la creación de una imagen también que nos sirva como campaña de publicidad para promocionar el servicio de juventud. Se han presentado ocho dibujos. El segundo premio no ha quedado de cierto. Y, bueno, pues se ha repartido un vale entre el resto de personas concursantes. Y también con ese vale lo que se ha querido hacer es promover el consumo local. Para que esos 150 euros que había para repartirse entre todos los que se han presentado al concurso, pues puedan utilizarlo en los comercios del municipio. ¿Alguna cuestión del servicio de juventud? Pues os paso a dar cuenta del de cooperación al desarrollo. Como sabéis, Hecho colabora todos los años con la Caravana Vasca Solidaria para el pueblo saharaui. Un año más, pues con la recogida de alimentos y productos básicos. Y, bueno, pues que luego se trasladarán a los campamentos a través de esta caravana vasca. A lo que se suman habitualmente, pues la Asociación Pro Sahara Azfal. Y en colaboración con el Ayuntamiento. Ya sabéis, es lo que se hace siempre. Está organizada por el Frente Polisario y por la Unidad de Coordinación de Sáhara, que depende de Euskal Fondoá y de la Atoa, el conjunto de asociaciones vascas solidarias con el pueblo saharaui. Y, bueno, por ello, hasta el próximo 26 de febrero se van a recoger todos estos alimentos no perecederos y tanto en centros escolares del municipio como en los polideportivos de Fadura y de Gobela. Pues eso, alimentos no perecederos y productos higiénicos, así como pañales. Luego contaros también que ya hemos firmado los convenios a finales de diciembre, renovado con Euskal Fondoá y con Sabal Quetá y con esta misma asociación Pro Sahara Azfal, que en este caso ha recibido 37.800 euros, en el caso de Sabal Quetá 26.250 para el mantenimiento, el sostenimiento del programa Solidaridad, que es el que se viene trabajando con los comerciantes, ONGs y asociaciones del tercer sector, y con Euskal Fondoá para mantener el proyecto que tenemos en Nicaragua, en la zona de Tipitapa. ¿Alguna cuestión? Pues sigo con el servicio de prevención de adicciones, sacamos el nuevo ciclo de cursos para la escuela de familia. En este caso vamos a trabajar en torno a los temas más importantes que demandan las familias, que tiene que ver con el uso de videojuegos, con toda la preocupación que está habiendo con la cuestión de la generación porno, con juegos y apuestas, con el uso del teléfono móvil, con la imagen, cada vez nuestros niños y niñas están más afectados a las cuestiones de la imposición de la imagen, cada vez más jóvenes, a la cuestión de los miedos, a la comunicación y al botellón. Se van a ir desarrollando en distintos centros escolares del municipio y con todo el calendario trimestral. Tenéis la publicación del Semealaba que va a salir, no se mandó porque va a salir ahora, justo me la han enviado hoy y os enviaremos, pero se va a publicar en la web municipal. ¿Alguna cuestión? Y en educación, comentaros que ya tenemos los datos de la resolución de ayudas para gastos generales de educación. Se han concedido 821 ayudas a familias de derecho, con un total 110.700 euros. Tras la valoración de solicitudes, hay 335 que han sido denegadas y en su mayoría por exceder el nivel de ingresos marcados o por tener deudas tributarias en el ayuntamiento y 61 de ellas no han sido admitidas o bien por duplicidad, porque se han presentado dos veces, o por estar fuera de plazo. ¿Alguna cuestión? Pues continuamos con la unidad de servicios sociales. Un segundito. Quería explicaros la experiencia piloto que hemos venido haciendo, derivada del estudio de las necesidades de las personas dependientes y de sus cuidadoras familiares. Venimos un poco de la ley de 2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, de la ley de servicios sociales y el decreto de cartera, que nos establece una serie de competencias al ayuntamiento en materia de cuidados y también de cuidado a las personas que cuidan. Esas competencias tienen que ver, se concretan con el servicio de ayuda a domicilio y con el servicio de respiro, que sería la ficha 1-2 del decreto de cartera y también con el servicio de apoyo a las personas cuidadoras, que es la ficha 1-4. Es lo que venimos haciendo habitualmente, pero hemos querido saber cómo se encuentran las personas que cuidan, que ejercen cuidados familiares y para ello hemos estudiado cuál es su perfil y en qué situación están, cuáles son sus miedos, a qué se enfrentan, qué dificultades tienen. Hemos hecho un estudio por barrios, tenéis todos, ¿no? Se ha hecho llegar y vemos que mayoritariamente, aunque hay pequeñas diferencias en los barrios, las personas que cuidan son mujeres de avanzada edad que también tienen patologías importantes. Hay una edad menor en las mujeres que cuidan a sus hijos o hijas que tienen situación de discapacidad, pero aún así es una edad avanzada y luego la edad es mucho más avanzada para las mujeres que cuidan a otros familiares en situación de dependencia, que en muchos casos suele ser su cónyuge. Algunas características en torno a su estado de salud en el ámbito de la discapacidad, de las personas que cuidan a personas con discapacidad. Bueno, depende aquí sí que hay una diferencia sustancial entre los barrios, también tiene que ver por las edades de las personas que cuidan y por el porcentaje también que representa cada barrio. En el 70% de las mujeres que cuidan en Algorta no padecen ninguna enfermedad y hacen el cuidado en solitario. En las arenas el 50% padece una enfermedad ósea, está acompañada de depresión o de una enfermedad neuropsiquiátrica. Y bueno, cabe destacar que hay alguna persona también cuidadora que tiene enfermedad neurodegenerativa. En Andramari, pues bueno, el porcentaje de las personas que cuidan que tienen algún tipo de discapacidad es bastante menor, en torno al 33%, pero también tienen enfermedades crónicas como cardíacas, osteoporosis o diabetes que también necesitan cuidados y muchas de ellas ejercen el cuidado en solitario. Y en el ámbito de la dependencia, como son mujeres, digo mujeres porque son en un porcentaje de más del 95%, o sea, son mujeres mayores las que cuidan. Ese es el mensaje importante que nos tenemos que llevar de este estudio y lo que vemos que en el ámbito de la dependencia, al ser mujeres todavía más mayores, pues las situaciones que tienen más enfermedades más importantes. Bueno, encargamos el estudio, son 113 durante el año 2023, se desarrolla, son 113 personas cuidadoras las que participan, 23 que cuidan a sus hijos e hijas o algún familiar que tiene situación de discapacidad y 90 que tienen un familiar en situación de dependencia. Lo que se les pasa es un cuestionario, bueno, tanto para dependencia como para discapacidad, que analiza la situación de la persona dependiente y analiza también la situación de la persona cuidadora. Y lo que se pregunta, básicamente, perfil, situación funcional, en el caso de la persona dependiente o con discapacidad, situación clínica, psicológica y social. Y a la persona cuidadora, pues el perfil, el estado de salud y el entorno de cuidados que tiene, si ejerce ese cuidado en soledad, si tiene ayudas, si cuenta con más personas de su familia y demás. También las personas que han participado en el estudio reciben un informe detallado, de vuelta, un informe técnico de la situación, analizando su situación y de los riesgos y necesidades de la persona que están cuidando, que está en situación de dependencia y de cómo pueden mejorar esos cuidados. Con respecto a las necesidades, hemos visto, hemos ido estableciendo en orden de prioridad que tiene mayor preocupación, que tiene una preocupación intermedia y que representa una menor preocupación para las mujeres que están cuidando. Bueno, pues les preocupa que su estado de salud pueda empeorar y no puedan seguir cuidando, no tener tiempo suficiente para ellas mismas, no tener tiempo suficiente para la persona que cuidan, y la incertidumbre sobre el futuro. También les preocupa, de forma intermedia, pues que su familiar se pueda caer, no contar con el apoyo o la ayuda suficiente ante cualquier adversidad que pueda llegar, o no disponer de recursos económicos suficientes. Y también les preocupa, con menor preocupación, pues que no sepan cuidar, por falta de conocimiento, en el caso de que la persona empeore, cuando sean situaciones que se van agravando, pues cuando hay dificultad para comer, o salen escaras, o están encamados, o demás. O no saber sobrellevar los cambios de conducta, cuando hay deterioro cognitivo, y demás. Y luego, pues bueno, factores de riesgo que soportan estas mujeres, pues tienen que ver con la incertidumbre, con la desesperanza, con la asunción de responsabilidad, porque es un cuidado 365-24 horas, y con el déficit también de autocuidado, de cuidado personal. Entonces, lo que venimos intentando es mejorar la estrategia, dentro de esta ficha 1-4, de lo que estamos haciendo, en el apoyo a estas mujeres que cuidan, a sus familias, y es una propuesta de intervención en seis puntos, de un servicio de acompañamiento especializado y específico, que es el que trabajamos con estas mujeres. Contamos con un servicio de información, orientación y asesoramiento, o en los planes de cuidados personalizados, donde se analiza, este es el piloto, ¿no? Se analiza la situación de su persona dependiente, para poder mejorar exhaustivamente todas las necesidades de cuidado, desarrollar un programa de ocio compartido, porque esta es una demanda que nos han repetido en ocasiones, sabéis que tenemos un servicio de respiro, y también un ámbito, que aquí lo hemos contado más veces, pues formativo, de relajación, talleres de duelo, talleres de apoyo psicológico, pero este programa de ocio compartido nos permite desarrollar alguna actividad adaptada, para que puedan concurrir a alguna actividad junto a sus familiares. También actividades, aparte de sus familiares, actividades de autocuidado, formación, para mejorar el propio autocuidado y también el cuidado de la persona dependiente, y proponemos crear un espacio de entrenamiento físico y cognitivo, porque vemos en las necesidades, ya tenemos algún curso así, pero mejorar en este sentido, porque como son mujeres muy mayores, pues para intentar cuidar ese deterioro físico y cognitivo. Entonces, tenemos como dos programas, el programa de relajación y apoyo emocional, que en este momento, pues el acompañamiento emocional, son cuatro grupos de un día a la semana, con una educadora y una psicóloga, un programa de gestión emocional grupal en procesos de duelo, para las personas que han fallecido su pareja o su familiar, un programa de relajación, que en este caso tenemos cuatro grupos, una vez a la semana, con un osteópata, y un programa de estimulación cognitiva, que se hace risoterapia y neuropsicología. Y luego, hemos creado, es una de las novedades del servicio, una aplicación tecnológica, que se llama IWRTEC, que contiene los planes personalizados en el domicilio. Es una interfaz muy sencilla de utilizar, muy intuitiva, en la que se da una tablet, y tiene cuatro aplicaciones muy sencillas, en las que permite estar en contacto con la empresa que nos gestiona el servicio, con la trabajadora social y con los servicios médicos especializados, para cualquier necesidad que pueda ir surgiendo. Bueno, pues eso es un poco lo que estamos desarrollando en este programa, intentar llegar un poquito más allá en el apoyo a las personas cuidadoras dependientes. ¿Alguna pregunta en torno a esto? Sí, una duda, igual se ha comentado, pero sí, es así. A las personas que se les encuesta, entiendo que tienen ya un contacto con el ayuntamiento, a través de qué programa o servicios están atendidos por el ayuntamiento. A ver, para las personas dependientes, o sea, las personas que hacen las cuidadoras, tenemos una competencia, como decía antes, que es el servicio de apoyo a personas cuidadoras, que es en la ficha 1-4, y luego además tenemos el servicio de ayuda a domicilio, que es para las personas con dependencia, y luego el servicio de respiro, que es para las, eso forma parte de la ficha 1-2, que es para las personas cuidadoras también, para que puedan salir de casa a hacer trámites, tienen unas horas asignadas en base a la situación de dependencia y a los apoyos que puedan tener, presentes por la trabajadora social, y van haciendo uso para acudir a una actividad cultural, a una actividad de la escuela de empoderamiento, a hacer unos trámites de lo que sea, y que su persona, su familiar, pueda estar cuidado con una persona preparada, un servicio público, eso es lo que estamos haciendo, y esto se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Lo que intentamos es mejorar, y para eso hemos hecho ese estudio, para intentar conocer bien lo que ya intuíamos, que los cuidados se ejercen por mujeres, que son mujeres mayores, intentar esas 113 personas que han participado, ya lo han convertido en un estudio, ¿cómo se dice? Cuando es representativo, no me salía la palabra, y nos permite conocer qué está pasando y qué demandas tienen. Y bueno, pues recoge también esas demandas, ¿en qué no estamos haciendo? Pues programar actividades de ocio compartido, por ejemplo, ¿no? Eso no habíamos hecho, o este tipo de cosas, ¿no? Hacer una formación más ad hoc, eso es un poco lo que... Y luego, este otro servicio, de Urtec, que es con el aplicativo, que ahí vamos a hacer un programa piloto con 20 personas. Y se tiene conocimiento, aunque sea de manera aproximada, de cuál sería el volumen de personas que... mujeres en su mayoría, claro, que cuidando de una persona dependiente no estén dentro de ningún programa municipal, es decir, que no hayan accedido, o no lo han pedido, o lo que sea, a ningún servicio. Y por tanto... Pues eso sería un dato muy interesante. Me encantaría poder manejar ese dato para que ofreciéramos mejores servicios, pero no lo tenemos, porque esa gestión, esa información de las personas en situación de discapacidad, o personas en situación de dependencia, no es una información municipal. Es una información que maneja la Diputación. Entonces, lo que podemos ofrecer es a través de todas las posibilidades de comunicación que podemos tener, y una vez que las personas acuden a algún servicio municipal, bien sea a servicios sociales, bien sea a cualquier servicio de los que ofrecemos dentro del servicio específico, luego ya sí reciben la información. que manejamos esos datos, pero al conjunto de la población que en algún momento está cuidando, no tenemos esa información. Vale, entiendo que puede haber incluso casos que no estén ni siquiera siendo atendidos por los servicios de dependencia, o discapacidad de dependencia, principalmente de diputación, aún teniendo el derecho. Lo preguntaba por conocer... Podría ser, no es lo habitual, porque al final los servicios sociales son universos para todas las personas. La vía de entrada suelen ser los servicios municipales básicos. Luego ya van a la especializada, a la secundaria, pero la gente suele venir a preguntar cuando tiene una necesidad. También es verdad que, desde una perspectiva de género, hablamos de mujeres mayores que están, bueno, desde esta visión patriarcal, enseñadas a cuidar. Y lo asumen con una normalidad y con poco autocuidado. Entonces, es probable que haya mujeres que no estén haciendo uso de los servicios, que no hayan acudido ni a los servicios sociales básicos ni a los especializados, que hagan ese cuidado en solitario y que lo soporten porque es lo que tienen que hacer y lo que toca. Sí, es posible. ¿Alguna cuestión más? Pues el siguiente punto son las ayudas de emergencia social. En 2023 hemos distribuido un total de 1.682.112 euros entre 1.833 ayudas de emergencia social concedidas a 755 unidades familiares perceptoras, lo cual significa que hay personas lógicamente que tienen más de un expediente, como así lo permite la normativa de las AES. Ya sabéis que son prestaciones que están destinadas a personas con recursos insuficientes para gastos específicos necesarios para intentar prevenir o paliar situaciones de marginación social. Ya sabéis que también son competencia de gobierno vasco, que tenemos una encomienda de gestión y que, bueno, pues luego está el compromiso del ayuntamiento de poder llegar al conjunto de la demanda, pues que, como veis, el esfuerzo que hacemos es importante. En 2023 el gobierno vasco aportó 1.053.007 euros y el ayuntamiento añadió el importe necesario, que han sido, en este caso, 629.105 euros. Habéis recibido también el Excel con la información, es el documento que manejamos en el departamento y ahí tenéis los datos más importantes del destino de las ayudas que principalmente van a cubrir en uno de los porcentajes más altos situaciones de alojamiento y derivadas del uso de la vivienda, pero también otras cuestiones. Pero como tenéis todos los datos, si hay alguna pregunta... Bien, pues pasamos al tercer punto, que es en derrubos y preguntas verbales. ¿Alguna cuestión? ¿Sí? Nosotros y nosotras, el 8 de enero, registramos una solicitud escrita. La respuesta la hemos recibido el viernes. En esa solicitud, ¿qué decíamos? En la Comisión Informativa de Cohesión Social de noviembre, la presidenta nos dijo que en servicios sociales hacía falta de más personal y queremos recibir un informe en el que podamos analizar un poquito más esa necesidad. Igual no nos explicamos muy bien en su momento, porque lo que hemos recibido es cierta información, un email, donde aparece la situación, asuntos internos, no sé si es privado, igual mejor si no lo leo aquí. Pero bueno, lo que pedíamos era un informe sobre los servicios sociales, un informe donde conste cuántas personas trabajadoras hay en toda el área, cuántas están de baja, y cuántas bajas se sustituirán. También hemos visto que hay un ruego para proponer un cambio de la RPT. Sigue en castellano. en cohesión social, bueno, es de aquí, Hasode Sakegune. Pero bueno, no sé si podemos recibir nosotros y nosotras ese informe, un informe con todo el tipo de datos, y así podemos conocer un poco mejor la situación. Y es que además, en ese email, claro, es de noviembre, desde entonces igual la situación ha cambiado, y podemos recibir más información al respecto, solamente eso. Es que es ricasco, Miquel. Bueno, como bien dices, la solicitud se hizo el 8 de enero, creo que tenemos cinco días, si no me equivoco, si me puede corregir alguien para responder, y bien se recibió el viernes dentro del plazo establecido. Se solicita un informe, creo también, si no me corregiréis, que lo que se tiene que remitir son informes que ya están hechos, no hacer informes ad hoc, ¿verdad? No se puede solicitar que se hagan informes ad hoc cuando no los hay. El informe que consta en el área, es el último que he realizado yo personalmente, sí que hay peticiones anteriores en cada puesto, procesos para cada puesto, pero hay un informe que intenta recopilar a fecha de 8 de noviembre, o sea, no es un email, es un informe, y este es un informe, no es un informe técnico, porque es un informe que hago y firmo yo, pero es un informe del área que se pasa a la atención del responsable del área de personal y esa situación que se está dando en ese momento con fecha 8 de noviembre permanece en la actualidad y eso es lo que te puedo decir. El conjunto de las cuestiones que tenéis interés solicitar, que creo que has dicho sobre cuántas personas hay en el área, cuántas están debajo, cuántas se sustituyen, considero que igual es una cuestión que pueden darnos con mejor rigor el área de personal. Yo porque nosotros no hacemos informes en este sentido, lo que hacemos son peticiones, solicitudes al área de personal de la situación del puesto que queda vacante o cuando se prolongan las situaciones de baja temporal. Entonces, la situación no ha cambiado. teníamos el 8 de noviembre no ha variado, ¿no? No. O sea, todo eso que viene ahí es la... Vale, la letucoduo o reno. Vale, pues lo preguntaremos en la siguiente comisión. Ok, es que ricasco. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues damos por concluir a la comisión. Es que ricasco. Vamos bien. ¿Qué me hacías? ¿Qué me hacías? No. ¿Qué me hacías? Gracias.